Hola, hola a todos mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como podrán ver en el título de este video, hoy les traigo una comprita que estuve haciendo en 47 Street. Estuve comprándome una hermosa campera que me encanta. Aproveché que estaba con un descuento. Así que, bueno, quise comprármela y se las quería compartir a todos ustedes para que aprovechen ahora que hay descuentos en 47 Street. Así que aprovechen, no se pierdan mis amores estos descuentos que están geniales. En la cajita de información les voy a estar dejando el link para que vayan y se fijen todo lo que tiene esta marca. Infinidad de cosas divinas que yo amo. 47 Street me volví adicta a esta marca. Esta me vino en esta hermosa bolsita por Mercado Libre. Así es la bolsa, como podrán ver. Es un material divino que yo amo, amo sinceramente. Bueno, la camperita es así. Ahí como podrán ver es combinada, así como ven. Tiene estos recortes que me parece súper canchera, súper original. Y la parte de atrás también es así, miren. Es bien así. Esta es en el talle 3. Ahí como podrán ver es bastante grande. Me la pedí grande porque a mí me gusta usar así grandes. Porque se están usando mucho. Así las camperas grandes. Todo grande, remeras grandes. Bueno, yo me encargué en el talle 3. Bueno, ahí como podrán ver está la etiquetita. Ahí también que hice con el 7 Street. Y miren, es con cierre. Tiene cuellito. No tiene capucha. Es con cuello. Y está divina, mis amores. Y la parte del cierre es así. Que también dice 47 Street ahí. Y en cuanto a la calidad, es súper, súper suavecita. Me encanta demasiado, demasiado. Le súper recomiendo esta marca, mis amores. 47 Street tiene productos muy buenos, de muy buena calidad y precio también. Esta hermosa camperita tenía un 30% de descuento. Y me salió 2.400 pesos a argentinos. Y más de 520 pesos es el envío, ¿no? Por Mercado Libre. Así que aprovechen, mis amores. Estos descuentos de 47 Street. Hay muchos más. Así que aprovechen. Yo aproveché. La verdad que me encanta mucho esta campera. Así que nada, quería avisarles eso. Ahora se las voy a mostrar cómo queda puesta. Porque es una bomba. Está divina. Yo la amo. La amo muchísimo. Igualmente les voy a dejar el link ahí para que vayan. Y chusmeen todo, todo lo que tiene 47 Street. También su Instagram. Porque también cuentan con Instagram. Cuentan con una tienda online. Así que aprovechen, aprovechen, mis amores. Bueno, nada. Les mando muchos, pero muchos besos. Y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!